¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Otolino y hace algunas semanas hicimos una reunión entre el Departamento de Cirugía Hepatobiliar de la Sociedad Chilena de Cirujanos y la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero del Río acerca de trauma hepático. Fue bastante interesante, pues ahí digamos que hubo una convergencia de muchas opiniones, sobre todo de expertos en cirugía hepatobiliar con expertos de trauma y fue un punto de encuentro bien interesante. Para aderezar esa reunión quisimos hacer una encuesta utilizando nuestras amistades en la Sociedad Panamericana de Trauma y decidimos hacer una encuesta a cirujanos pertenecientes a la sociedad con distinto grado de experticia para ver qué opinaban de algunos detalles con respecto al trauma hepático. Y quisiera enseñarles porque esto fue lo que encontramos. De 124 cirujanos que encuestamos y ahí como lo ven utilizamos la plataforma Sorby Monkey y existen pues una diversidad interesante de países que participaron, lo primero que hicimos es digamos saber a quién le estábamos preguntando. Y lo primero era cuántos años como cirujano de urgencia y trauma tenían cada uno de los encuestados. Y fíjense lo que obtuvimos. El 48% tenía menos de 10 años, una población joven desde el punto de vista quirúrgico, 28% entre 11 y 20 años y 24% más de 21 años. Si sacamos un porcentaje de los que tenían más de 10 años ejerciendo como cirujano de trauma y urgencia era el 52%. Así que tenemos una muestra de cirujanos relativamente expertos en el área. Le preguntamos qué cantidad de lesiones hepáticas tenían ellos al año y menos de 10 lesiones, 29%, 35% entre 10 y 20 lesiones y más de 20 lesiones, 36%. Es decir, nos damos cuenta que un 71% tenía más de 10 lesiones. Pudiéramos decir que para el contexto de trauma hepático, más de 10 lesiones al año, es decir, aproximadamente más una o más de una por mes, pues sin duda alguna representa un alto volumen. Entonces les preguntamos, en un paciente estable con una lesión transfixiante a nivel hepático y sangrado activo, ¿qué preferiría usted? ¿Abrir el hígado e ir a controlar esa hemorragia o colocar un balón hemostático? Y el 74% se inclinó hacia la colocación del balón hemostático que pudiera ser, por ejemplo, un cestac en Blackmore o un balón que nosotros pudiéramos confeccionar. Y 26% solo decidió abrir, o sea, optó por abrir el hígado y buscar el sangramiento. A la otra pregunta, con respecto al uso del balón hemostático, ya dirigiéndonos a ese 76% de personas que utilizaron el balón, ¿cuánto tiempo deja el balón para controlar el sangrado? Y fíjense esto, qué interesante. Menos de dos días, el 56%, casi un 60% lo retira lo más pronto posible, 40% de tres a cuatro días y más de cinco días, 4%. Si sumamos los que dejan el balón más de tres días, pues tenemos un porcentaje de 44%, que es más o menos, es bastante, ¿no? Pero la mayoría de los cirujanos optaron por retirar el balón lo más pronto posible, dentro de las primeras 48 horas de su utilización. ¿Dónde realizaban el retiro del balón? O en sala de hospitalización, si el paciente estaba hospitalizado, si obviamente no se trata de un paciente de control de daño, o está en la unidad de terapia intensiva y usted durante su hospitalización en esa unidad de terapia intensiva decide desinflar ese balón poco a poco y retirarlo o llevarlo a quirófano para retirarlo y los que la inclinación fue hacia retirarlo en quirófano. Es decir, la mayoría de los cirujanos, el 60% del cirujano opta por llevar ese paciente a quirófano para resolverlo, retirar el balón. Y la última pregunta, para el manejo de la fístula biliar postraumática, usted recomienda realizar, obviamente, esa fístula que queda en ese trayecto transfixiante, sí recomendaba hacer una pancreate con la geografía endoscópica retrógrada y aquí si hubo un consenso mucho mayor, el 80% de ellos decidió hacerle una CPR para el manejo de esa fístula biliar en contraposición a 20% que decidieron no hacerle nada a ese paciente y consideraron que ese paciente mejoraría por el solo hecho de forma natural. Es bastante interesante estos datos porque si bien no representan datos objetivos desde el punto de vista estadístico, pero sí una aproximación a lo que nosotros hacemos, sobre todo a nivel latinoamericano y España también que participó en la realización de la encuesta. Es bien interesante ver qué es lo que estamos haciendo. Yo pienso que estas cosas hay que seguirlas haciendo y a futuro realizaremos más encuestas hablando de puntos bien controversiales, sobre todo para el manejo del trauma. Muchísimas gracias.